La familia en el barrio de Auburn está tratando de limpiar las paredes de su casa después de encontrar docentes de animales escondidos dentro de ellos. Comprar una casa suele ser uno de los momentos más importantes de una familia, o al menos, así lo fue para la familia Precious, quienes luego de pasar varios años buscando, encontraron su casa ideal en Auburn, Alabama. Finalmente, encontraron una vivienda que cumplía con todo lo que ellos buscaban. Era una casa espaciosa, buen precio, y que pasaba todas las inspecciones. Lo que esta familia no se imaginaba es que tras las paredes de la misma se ocultaba algo terrible, un cementerio de animales creado en medio de un ritual de magia. Como el sueño de tener un hogar puede convertirse en una pesadilla que pareciera haber salido de una película de horror, hoy vamos a mirar de cerca, la casa de la familia Precious. Esta historia comienza en el 2011, cuando la familia Precious, luego de pasar años buscando un hogar perfecto, creyeron haber encontrado este lugar en Alabama. Una casa de varios pisos, grandes habitaciones, ideal para vivir más de 10 personas en ella. El costo de esta casa era incluso por debajo del precio del mercado. La familia para asegurarse de que nada raro ocurría en ella, contrataron inspectores y tazadores, los cuales verificaron este hogar. Fue agradable la sorpresa, cuando el inspector les dijo, que esta casa no solamente estaba en muy buenas condiciones, sino que esta casa no necesitaba ningún tipo de reparación. Es como si fuese un hogar nuevo, mucho más de lo que ellos pensaban. Por lo cual, decidieron continuar con la compra. En el 2011, finalmente se mudaron al hogar. Este sueño aparentaba haberse cumplido. Sin embargo, comenzaron a notar algo extraño en la casa. Había un olor raro, como cuando una carne se está descomponiendo. Por más que los habitantes del hogar buscaron, para ver si se trataba de algún roedor, no encontraban nada. Por lo cual, decidieron ignorar este olor, poniendo velas y otros aromatizantes. La casa era perfecta, pero tenía un problema. Las paredes eran un tanto finas, y se podía escuchar todo lo que ocurría al otro lado. La temperatura tampoco era muy buena en la vivienda. Al tocar las paredes, éstas se escuchaban un poco huecas. Por lo tanto, la familia Precious pensaron que esto se resolvería agregando aislante, un tipo de isolación que va puesto en medio de las paredes, para así controlar la temperatura y el sonido en las viviendas. Comenzarían por el cuarto de sus hijos. Sin embargo, es aquí que comienza lo extraño de la historia, o más bien, lo aterrador. Cajía Precious, la madre en la familia, comienza a romper una de las paredes del cuarto de sus hijos. Al abrirla, ve un periódico antiguo. Es común encontrar papel dentro de las paredes de las casas, pero no de la forma que había en este hogar. Cada pared que abrían, encontraban periódicos de los años 40 y 50. Como si alguien, estuviera guardando periódicos durante esta década, para luego utilizarlas para envolver el hogar. Pero al abrir uno de los periódicos, la familia comenzó a darse cuenta que el olor putrefacto no venía de un animal en el exterior, sino más bien, venía de las paredes. En ellas, se encontraban miles de animales. Las paredes del hogar, eran un cementerio, envuelto en periódicos, de décadas atrás. El horror, invadió la familia, quienes no comprendían que era esto que había en su casa. Rápidamente, comenzaron a verificar las otras paredes en el hogar. Todas, estaban relativamente huecas, porque tras ellas, se encontraban animales envueltos en periódicos. La familia desesperada, comenzaron a tratar de sacar esto de su hogar, pero mientras más abrían periódicos, más encontraban. Entonces, llegaron a una temida realización. Esto no era casualidad. No es que un solo cuarto tenía esto en su pared, sino que esta casa completamente había sido construida con este propósito. Fue entonces, cuando Cajía Bread Suits, comenzó a contactar a arquitectos, maestros e historiadores, buscando una explicación, del por qué su hogar era de esta forma. La respuesta, la consiguieron de un historiador, y era igual de tétrica. Existe un tipo de magia llamada Pouwau, la cual, es usada para la protección, sanación, y otros rituales de personas y animales. Al parecer, la casa fue creada, a través de un ritual, que intentaba proteger a su antiguo habitante, o quizás, pagar el salto, de una deuda muy grande con una deidad oscura. Esta tétrica historia, no solo se queda en el misticismo y en la magia, sino, esta familia comenzó a pagar consecuencias reales de vivir en un lugar como este. El moho de las paredes, comenzó a crearles problemas de respiración, además de que el olor, es algo inevitable para ellos. Lo que pensaban que era un hogar perfecto, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Tomaron los pocos ahorros que les quedaban, y comenzaron a remover el contenido de las paredes, pues nadie, compraría el hogar. Su única opción, era quedarse a vivir ahí. Este caso tomó notoriedad en el 2012, cuando la familia pedía ayuda de los televidentes, para poder reparar el hogar. La familia creó una página web, donde pedían donaciones, pues el cargo económico, era demasiado grande para ellos. Sin embargo, desde ese entonces, todo rastro de la familia ha desaparecido. También la casa. No se sabe qué pasó con ella, si fue vendida, o si fue reparada en su totalidad. Mucho menos se pudo saber a ciencia cierta, porque esta casa fue construida basándose en ese ritual, que intentaban evitar que entrara, o que intentaban, evitar que escapara de ella. Esta es una historia inquietante, porque nos revela, cómo algo podría no ser lo que pensamos, cómo tras las paredes de nuestra propia casa, podría ocultarse algo que no esperábamos. Cómo podríamos estar confiados, que estamos tomando la mejor opción, sin saber, la verdadera historia tras ello. Esto también nos lleva a cuestionarnos, qué haríamos nosotros, si estamos en la posición de esta familia, ya que nadie está dispuesto a comprar el hogar, y tampoco podrían devolverla. Simplemente la abandonaríamos, intentaríamos repararla, que hubieras hecho tú en la posición de ellos. Dame tu opinión en los comentarios, cuál crees que sea el origen, o el propósito, de esta vivienda. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue, Hypnos, Morfeo. Morfeo.